¡Sí! Y hola mis queridos cracks de GSM, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal Y cracks, aquí tenemos un nuevo dispositivo, este es el Xiaomi Red Perdón, este es el Xiaomi Poco C40 En lo cual vamos a pasar a quitar la cuenta de Google Webby Pass de BRB, como ustedes quieran llamarlo Este dispositivo básicamente como ya se habrán cuenta con la última versión de parche de seguridad Entonces, ok, David, ¿por qué quitar la cuenta de Google? Que es la que a veces muchos se preguntan Entonces, pues la respuesta es muy sencilla Cada vez, básicamente cuando una persona formatea su teléfono Al momento de estar iniciando cracks Aquí vamos a ver, normalmente de muchos sí suele pasar Pero de muchos les aparece como que un pequeño errorcito Entonces, vamos a verlo Ok, aquí le damos en acepto Recuerden, ahora está como si recién estuviera formateado Así que lo estamos iniciando Y entonces, aquí al momento de dar el último paso Nos va a aparecer un pequeño detallito, un pequeño error Entonces, crack, vamos a verlo Mientras va cargando, les voy comentando que Básicamente de este dispositivo tenemos otro video que hemos subido anteriormente Que en la cual se desactivaba lo que es servicios de Google Play En esta versión, digo nada más que esto ya cuenta con la última versión de parche de seguridad Pero también se puede desactivar la aplicación que son los servicios de Google Play Así que esto me parece un poquito raro Pero bueno, ok Entonces, la cual si aquí desactivamos en esta última versión La pantalla se hace oscura un tanto más rápido Básicamente en el video anterior la pantalla también se hacía oscura Pero tardaba un poquito, así que teníamos tiempo de volver a activarlo De hacer uno que otro paso Y ya todo estaba normal Pero en este caso, lo he estado probando Y en la última actualización también la pantalla se hacía oscura La única diferencia es que ya no nos da mucho tiempo Antes se hacía oscura después de casi 10 o 15 segundos Ahora se hacía oscura después de 2, 3 o hasta 5 segundos Y ya a veces no nos da tiempo Pero por si acaso, el otro video de cómo quitar la cuenta de Google De este dispositivo, el otro video lo voy a estar dejando aquí abajito Aquí abajito en las cajitas Básicamente en la descripción de este video Ok, ahí en darle en confirma teléfono Regresa y ustedes ya saben todo este paso Bueno, entonces también crack, les voy a seguir comentando Repito, el otro video lo les voy a dejar aquí abajito Pueden probarlo con ese video Ya que es un tanto más corto a diferencia de este Este video es un poquito más largo Pero ya los pasos son mucho más seguros Que te va a funcionar sí o sí Pero repito, el otro video te lo voy a dejar aquí Con la versión un poquito anterior Para que así también lo puedan hacer Repito, el video es un poquito más corto a diferencia de este Pero bueno, vamos a continuar Puedes probar con cualquiera de estos dos métodos Ok, entonces repito En el otro había que hacer la pantalla se oscura Así que hay que hacer los pasos un poquito más rápido Antes de que la pantalla se oscura En ese transcurso del tiempo Cuando hayamos desactivado la aplicación De los servicios de Google Play En este caso también se puede desactivar En la última actualización Repito, se puede desactivar los servicios de Google Play Pero aquí no lo vamos a desactivar Vamos a utilizar otro método Que es un tantito más largo Pero un poco más seguro Se podría decir Entonces, vamos a comenzar Primero, lo primero Se conectan a una red de Wi-Fi Que tengan cerca por ahí Muy bien, me voy a conectar a mi red rápidamente Recuerden que si tienen alguna duda Pueden dejarlo aquí abajito en los comentarios Ok, se conectan Y ya está Ok, ok, esperamos aquí unos segundos A que esto pueda cargar Me parece un poquito raro Que todavía se pueda desactivar las aplicaciones Porque ya que muchos dispositivos Han sido ya Como que desactivados De esa función En las últimas actualizaciones Me refiero Porque aquellos que tengan Las versiones anteriores Se puede conectar a normalidad Pero bueno Entonces, una vez conectado A su red de Wi-Fi Vamos a ir por pasos Para no perdernos Paso número uno Va a ser llegar hasta Google Chrome Entonces, presionamos El botón de volumen Abajo y arriba 1, 2 y 3 Lo mantienen presionado Ok En este Poco C40 También se puede hacer Lo que es Ok, aquí le damos en activar Volvemos a presionar nuevamente 1, 2 y 3 Botón de volumen abajo Y volumen arriba Lo mantienen presionado Al mismo tiempo Y hasta que aparezca algo así Ahora lo soltamos Muy bien En este caso, repito Ok, todavía se puede hacer estos pasos Aunque ya cuenta Con la última actualización Pero bueno Entonces, crack Aquí dibujamos una L De un modo reverso ¿Cómo es eso? Algo así De aquí Ok, si no funciona nuevamente Ok, nuevamente Siempre suele salirme con este dedo La verdad, no sé por qué Pero ya está Ok Entonces, aquí le damos Dice Mientras la app esté en uso Le damos Recuerden que cuando el talback está activo Se utiliza de este modo Una sola vez Y luego dos veces seguidos Ok Hacemos lo mismo aquí Y luego decimos Ustedes ya saben ¿Sale? Entonces vamos a hacer lo mismo Esperamos un momento Una vez Y dos veces seguidas Abrir asistente de Google Abrir YouTube Perfecto Perfecto Así de simple Ahora desactivamos el talback Con lo mismo que activamos Botón de volumen abajo y arriba Uno, dos y tres Mantienen presionado Ya está Ahora nos vamos aquí A la parte superior derecha A este icono Como de un contacto Aquí le damos En el botoncito De donde está Configuración Antes era ayuda y comentarios Pero esta vez nos vamos a ir Por el otro lado Que es configuración Acerca de Y política de privacidad Que lo tenemos ahí De Google Ahí en aceptar y continuar Y aquí le damos Si no me equivoco Se da en no Vamos a ver Ah claro aquí está Ahí le damos en no gracias Y muy bien Ya estamos aquí En Google Chrome Finalizado el paso número uno Es así de simple Ahora nos vamos Por el paso número dos El paso número dos Básicamente es Instalar una aplicación Es tanto Por más que sea Un Xiaomi Poco No sea de la versión Redmi O de la versión Note Básicamente es También un tanto parecido Aunque como sabrán Los Pocos No traen el segundo espacio Pero en este caso Como ya que tienen La capa de personalización De MIUI Vamos a hacer un método Que hemos visto ya En otros videos Que básicamente Lo vamos a hacer muy sencillo ¿Sale? Entonces Primero lo primero Se van al siguiente link Que les voy a dejar Por aquí en la edición Del video Que es GCM Un momento GCM Prime Punto Online Si no me equivoco Aquí está Ya en acceso directo Así de simple Ya nos envía ahí Y muy bien Aquí nos vamos Ok ok Un momento Aquí nos vamos a ajustes Pero esperemos a que sea Que aparezca el botoncito Ya está Ya apareció Le damos en abrir Perfecto Ahora cracks Ya estando aquí ¿Cómo instalo la aplicación? David Recuerden que ese es el segundo paso Hay dos o tres formas De cómo instalarlo Básicamente Si no te funciona el uno Utilizas el dos O el tres Yo en este caso Voy a utilizar los tres métodos Para ver Para que tú veas Cuál te va a funcionar a ti Primero Lo primero Crack Muy bien Aquí nos vamos Buscamos la opción De aplicaciones Y muy bien Aquí nos vamos A administrar aplicaciones Cracks En esta parte Como habrán visto Me sale solamente Dos opciones Uno que es desinstalar Y otro que es permisos Normalmente Si en tu caso Te salió cuatro opciones Si dice actualización Estas mismas dos opciones Pero si te aparecen cuatro Uno de color verdecito Marroncito Uno más No me acuerdo El otro de que es Si te sale eso Ya no toques nada Adelante un poquito el video Yo voy a hacer la explicación Para aquellos que solamente Les sale dos Pero tienen que salirles cuatro Vamos a ver Una forma de cómo Hacer aparecer cuatro Pero repito En tu caso Si te apareció cuatro Ya no toques nada Simplemente adelanta un poquito El video Hasta donde veas Los cuatro que están aquí Muy bien Para aquellos que les aparezca dos Vamos a hacer aparecer cuatro Como a David Es muy sencillo Simplemente nos vamos aquí A ajustes adicionales Región Y lo cambian por España Ya que en ahí siempre sale Muy bien España Ok aquí está Esperen unos segundos A veces en hacer el cambio Suele tardar entre A veces una fecha Me tardó como 30 segundos ¿Sale? Es que iba cargando todo Porque ahora vamos a ver Una vez que ya esté cambiado Retrocedemos Y ahora vamos a ver la diferencia Que al volver aquí a aplicaciones Que está aquí Nos vamos a administrar aplicaciones Ya aparecen las cuatro opciones Muy bien Si en tu caso era que ya aparecía Adelántalo hasta aquí Ahora sí Vamos a continuar Una vez que tengamos las cuatro opciones Nos vamos aquí a actualizaciones Ok Que es la primera opción El icono de color verde Le damos en de acuerdo Muy bien Y aquí nos vamos al buscador La aplicación que necesitamos Se llama Activity Launcher ¿Sale? Ok También muchos me han estado preguntando David En mi caso ¿Por qué no aparece? No puedo entrar ahí En otros casos Puede que no aparezca Ya sea porque son versiones Muy antiguas Muy anteriores Las cuales sí son muy anteriores Recuerden que hay métodos Muchísimos más sencillos Recuerden que incluso el método Que les voy a dejar aquí abajito Sería para las versiones Incluso mucho más antiguas ¿Sale? El otro método Que les estaba indicando Al comienzo del video Muy bien escriben entonces Activity Solamente no aparece Repito Para aquellos dispositivos Que son un tanto muy antiguos Aquí está Activity Launcher Ingresan ahí Muy bien Y cracks Aquí también Déjenme explicarles Para aquellos Que les aparezca Solamente Solamente El botoncito Que diga Obtener Ya pueden darle click Y que se vaya instalando Porque no les va a pedir Ninguna cuenta Ni nada de ello Pero para aquellos Como en mi caso Que les aparece ahí Un icono Un logo Que es de las De Google Play Ahí está un loguito De los servicios De Google Play Para aquellos Que les aparezca esto Si le damos en obtener Obviamente Por lógica Nos va a pedir Una cuenta de Google Pero repito Para aquellos Que no les aparezca Ese icono Solamente diga La letra obtener Le den obtener Y no les va a pedir Ninguna cuenta Y ya lo pueden estar instalando ¿Sale? Necesitamos nada más Esta aplicación Ahora ojo David ¿Qué hacemos Para los que nos aparece Este logo Como a ti? Bueno como a mi En este caso Ok Entonces Vamos a utilizar Otro método ¿Sale? Pero repito Para aquellos Que no les aparezca Ya descarguenlo Y nada más Adelanten un poco más El video ¿Sale? Muy bien Entonces David ¿Cómo hacemos? Pero crack Para cualquiera De los dos métodos Ya sea que lo hayas instalado O no Básicamente Es necesario llegar Hasta esta parte Porque si no No te va a funcionar ¿Sale? Para aquellos Repito Que ya este Ya lo pueden descargar Para aquellos Que no Es necesario Llegar hasta esta parte Y retrocedemos 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 También Y retrocedemos Muy bien Aquí también Vamos a retroceder Una vez Y simplemente Nos vamos Aquí A la opción Vamos a buscar Una opción Que dice Ok Creo que es esto Ok Ojo Déjenme decirles aquí Que ajustes adicionales No hay Básicamente Una opción Que diga Segundo espacio Ojo Es a veces Necesario que lo vean eso Porque a veces Me dicen en los comentarios David Pero eso si tenía No cracks No tiene segundo espacio Por si acaso ¿Sale? Entonces Ahora si Vamos a irnos aquí A ajustes adicionales Buscamos accesibilidad Y por aquí Nos vamos Al menú de accesibilidad Y lo habilitamos Muy bien Le damos en permitir Ya está Eso como sabrán Nos va a dar aquí Un iconito Vamos a retroceder Hasta aquí Hasta esta parte Retroceden Hasta aquí Hasta ajustes Muy bien Entonces Aquí le damos clic A ese icono Del menú de accesibilidad Le damos al asistente De Google Ok Un momento Le damos en el tecladito Ya está Y escriben La palabra Shareme ¿Sale? Es como Es un compartidor De archivos O aplicaciones Así que le damos En Shareme Ok Simplemente escriben Algo así Shareme Y le dan En el botoncito De ir Eso hará que se abra Directamente La aplicación De Shareme Ahora Ojo También aquí va otro tip Que para aquellos Que escriban Shareme Y les aparezca Esta aplicación No hay en tu teléfono No hay en tu teléfono Básicamente Es porque Ojo También es una versión Un tanto antigua Porque las versiones Anteriores Antiguas No tenían Esa aplicación Me ha pasado Por eso Por eso le digo Por experiencia Que a mí También me salía Que no aparece Y yo decía ¿Pero por qué? Luego lo revisé Y resulta que tenía Una versión Muy tan Tan Antigua Que repito Para las versiones Antiguas Es mucho más sencillo Nada más Se activan Aplicaciones Y pues Básicamente Repito El otro método Les va a funcionar Muy bien Estamos aquí En Shareme Repito Esta aplicación Sirve para Enviarse Transferirse Aplicaciones Fotos O videos Lo que sea Entonces Por lógica En este dispositivo Vamos a recibir Le damos en recibir Habilitamos los permisos Habilitamos esto ¿Por qué recibir David? Porque vamos a pasar La aplicación Desde otro teléfono No es nada complicado Sale Aquí le damos En siguiente Muy bien Lo vamos a dejar Un ratito por aquí Vamos a prestarnos Un teléfono De quien sea Nada más que sea Android Solo eso Sale Puede ser Un Samsung Otro Xiaomi Lo que sea Simplemente Lo único que debe tener Es la Play Store Obviamente Entonces A ver Un momento Un momento Ok Ya lo tengo aquí Desbloqueado Entonces Ahora sí Simplemente descargan Estas dos aplicaciones Noten aquí Descargan de la Play Store Noten aquí Que esta es la aplicación Que hace un momento Estábamos intentando descargar Que se llama Activity Ok No sé si se puede visualizar bien Activity Launcher Y Shareme Es esta aplicación Que está abierta ahora mismo Que sirve para transferir Aplicaciones Así que con esta aplicación Vamos a transferir esta A este dispositivo Así de simple Sale Eso nada más Es dos aplicaciones Que está aquí el Shareme Y Activity Launcher Entonces Ingresamos a Shareme Ok Un momento Aquí básicamente Le damos en aceptar Aquí en no gracias Porque nos dice unirse Ok Le dan permiso a todo Permitir Permitir Y bla bla Muy bien Ojo Porque Bueno Básicamente Lógicamente Aquí sería enviar Le damos en enviar Nos vamos aquí Donde dice apps Ok Aquí al apartado de apps Y seleccionamos la aplicación De Activity Launcher Que está aquí Y simplemente Le damos en enviar Ok También le damos los permisos Muy bien Esperamos aquí un momento Habilitamos esto Retrocedemos Esto también Le damos en permitir Y ok Ya está En siguiente Ahora Recuerden que aquí Le dieron enviar A quien recibir Entonces nos aparece Una camarita La cual hacemos ver Al otro dispositivo Que es un código QR Ya está Le damos en conectar Muy bien Esperemos aquí unos segundos A que esto cargue Y ya está Ya se pasó la aplicación Vamos a poner este teléfono Ya por aquí Por un ladito Y simplemente Le damos en instalar Sale Muy bien Y así de simple Ya fue instalado Y le damos ok Para aquellos que se dejaban instalar Básicamente nada más En la otra tienda de aplicaciones Que no aparecía Loquito de Google Play Ya pueden darle en el botón De bueno Básicamente Adelanten hasta esta parte Y simplemente Aquí ya lo estamos ejecutando Adelanten hasta esta parte Y cracks Porque a ustedes Les va a parecer lo mismo Va a empezar a cargar todo esto Y pues es lo mismo Adelanten hasta esta parte Y muy bien Ahora si Ya estamos abriendo la aplicación Ahora David Que vamos a hacer con esto Con esto ya literalmente Estaríamos a punto De finalizar con todo el video Si ya llegas a este paso Ya crack Déjame decirte Que eres un crack Porque a partir de aquí Ya se viene Lo más sencillito Sale Muy bien Entonces Esperemos a que esto Puede cargar Son muchas opciones La verdad Esto ya varía Dependiendo del dispositivo Recuerden que están Quitando la cuenta Para otro Xiaomi Digamos Que también les sirve El método Entonces Ya depende Muy bien Aquí en el buscador Aquí en la lupita Vamos a escribir La palabra segundo Así como escuchan Es como decir Segundo espacio Pero nada más Escriban segundo Porque ya sería muy largo Entonces Simplemente escriben La palabra segundo Y les va a aparecer Algo así Básicamente Todas estas opciones Ahora cracks Nos vamos aquí A la última parte Donde esta opción Aquí está Porque abajo Hay más opciones Entonces nada más Hasta aquí Y aquí en la última parte Van a tener varias opciones Uno que dice Segundo espacio El normal Perdón El penúltimo Que dice Segundo espacio O aquí más arribita Hay uno que dice Huella del segundo espacio Entonces Le damos click ahí Ya que es mucho más sencillo Por este lado En la que dice Huella del segundo espacio Le damos en saltar Y muy bien cracks Con esto Ya literalmente Estaría pasándose Recuerden Lo que los pocos Bueno al menos Los pocos que yo he visto Bueno los pocos dispositivos Bueno lo que sea Los pocos que yo he visto No tienen Normalmente Segundo espacio Pero Normalmente Con esta aplicación Ya que este teléfono Cuenta con la capa De personalización de MIUI Le pusimos un segundo espacio Entonces Aquí le damos En configuración Ok Aquí le damos En acerca del teléfono Nos vamos aquí abajo Y le damos Aquí donde dice Restauración de fábrica Aquí le damos En eliminar Todos los datos Ok Esperamos aquí unos segundos Aquí le damos Ok Si le damos En restablecer Los ajustes de fábrica Y ya está Muy bien cracks Entonces con esto Nada más Nos quedaría esperar Los 10 segundos Ok ok Aquí le damos En el botón de siguiente Vamos a nada más Dejarlo Por aquí Sale A que esto Recuerden que lo acabamos De hacer un formateo Entonces Cuando un teléfono Es formateado Restablecido Como en este caso En su primer encendido Que ya está encendiendo Suele tardar Entre un aproximado De 2 A Básicamente 2 A 5 O a veces hasta 7 minutos Y la verdad No estoy seguro Cuanto tiempo Me vaya a tardar En este teléfono Así que como siempre Voy a cortar de aquí El video Para no hacerlo tan largo Y ya vuelvo En unos minutos Sale Entonces Yo como siempre Ya vuelvo Muy bien Ya está Acaba de finalizar Con su encendido Entonces Ahora si vamos a darle Un inicio Como al inicio Más o menos Es lo que siempre digo Pero bueno Aquí seleccionan Su región Le damos En siguiente Vamos a esperar Aquí unos segundos A que esto pueda cargar Ok Aquí marcamos Esta casilla Le damos en el botoncito De siguiente Omitir por aquí Siguiente también Por este ladito De color azul Le damos en saltar Ojo En esta parte Ya no es necesario Conectarse a ninguna Red de wifi Así que simplemente Le dan en saltar Ok Aquí le damos en más Más Aceptar Que más tenemos Por aquí Vamos a esperar Unos segunditos más A que esto pueda cargar Recuerden Este es el Xiaomi Poco C40 Aunque Básicamente he visto Que muchos No lo conocen Ya como Xiaomi Simplemente le dicen El Poco Poco C40 Lo que sea Bueno Recuerden que es De Xiaomi Así que Bueno Es por eso Que tiene la capa De personalización De MIUI Entonces Ok Esperemos unos segundos más A que esto Pueda finalizar A que cargue O como que está tomando Un poquito su tiempo Ya está Le damos en saltar Por ahí Siguiente Siguiente también Por aquí Aceptar Aceptar Coqui Siguiente Y ahora Y ahora Vamos a ver La magia Que se ha realizado Durante todo Este procedimiento Porque ojo Era en esta parte Donde nos aparecía Donde un cuadrito Que decía Configure teléfono Y te regresaba Al inicio Nuevamente iniciabas Le dabas click En ese botón Te regresaba Al inicio Y dabas vueltas Ahí Pero bueno Ahora sí Con esto Vamos a pasar A ver Que tal Está Los resultados Recuerden Que si tienen Alguna duda Pueden dejarlo Aquí abajito En la cajita De los comentarios Muy bien Déjanos también Tu buen like Si ya estás En esta parte Y vamos allá A finalizar Con todo esto Ok Esperamos nada más A que esto pueda cargar Esto podría tardar Más o menos Entre 1 a 2 minutos Es básicamente Siempre me ha tardado así Pero les voy a dar También otro tip aquí Que ojo Una vez de un cliente Lo estuve haciendo Y se tardó Como 10 minutos La verdad Y sin exagerar Se tardó muchísimo tiempo Yo dije ¿Qué le pasó a este dispositivo? ¿Por qué está que no carga? Y básicamente Después de los 10 minutos De haber esperado Que estaba ahí Que cargue y cargue En esta parte Pues bueno Llegó a cargar Con total normalidad Básicamente Te puede llegar a pasar Nada más No vayas a Como yo hice Básicamente Como no cargaba Los 7 minutos Lo apague Y lo prendí de nuevo Y pues bueno Esperé otros 10 minutos Y ya está Dije pues ya no lo hubiera apagado Entonces crack Nada más Es un tip Por si es que te llega a pasar Pero eso repito Me ha pasado solo una vez Que normalmente Repito Suele cargar esto En 1 a 2 minutos Nada más Ok En este A veces carga incluso A los 10 segundos 20 segundos A veces a los 30 Aquí no estoy seguro Cuánto tiempo Me voy a tardar en este caso Pero repito Una vez Llego a tardarme Como hasta 10 minutos Ok Entonces repito Si sigue cargando Nada más Déjalo ahí Que ya va a cargar Sale Muy bien Muy bien Entonces Ya estamos a punto De finalizar Como ya podrán ver Ya ahora si Ya apareció la hora Los 3 puntitos El fondo Esperamos a que cargue Las aplicaciones Porque repito Más tarde ahí En preparar las aplicaciones Y depende a cuantos tenga Te podría tardar un poquito más Entonces crack Ahora si Ya el teléfono Está nuevamente como nuevo Así que ya puedes Colocar tarjeta sim Tu memoria Tu nueva cuenta Lo que quieras Y eso fue todo Por este video En verdad Espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre Entonces yo paso a despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu buen like Esto es Casas M Prime Y yo Pues yo soy Vega Y nos vemos en el próximo video Bye